Tras el incidente que se presentara en el Jardín del Cantador, el viernes de la semana pasada, donde un enjambre de abejas al ser molestadas durante la tala de un árbol atacaron a trabajadores de parques y jardines, protección civil y algunos civiles que se encontraban en el lugar. En entrevista con el director de Servicios Públicos Municipales, Marco Figueroa Sierra, nos habla al respecto de las condiciones del árbol que tenía que ser retirado del parque y que contenía en su interior el panal de abejas. Con motivo de la lluvia y el viento del viernes por la noche, ese árbol que ya estaba seco pero aún estaba en su lugar, se reblandeció la tierra y se soltó de la raíz, porque ya era una raíz seca también. Al ladearse, se quedó recostado sobre otro árbol que sí está vivo y que está muy fuerte, pero corría el riesgo de que si volvía a hacer aire pudiera caerse hasta el suelo y en ese momento dañar algún transeúnte que daba ese riesgo. Así que tuvimos que talarlo, que es cortarlo nada más, ya estaba seco, pero hacerlo trozos para que cayera hasta el suelo. Y cuando cortamos las ramas altas, que fue cuando el árbol cayó al suelo, en ese momento salieron las abejas del interior del árbol. Y aunque mucha gente se quejaba del por qué se talaba el árbol, Figueroa hizo énfasis en la importancia de cuidar la integridad de todos los visitantes del parque. Estaba seco, estaba hueco, pero no se apreciaba el panal de abejas, el enjambre, porque entraban y salían por una horqueta de la parte alta. Así que cuando el árbol cayó al suelo, pues obviamente la sacudida y irritó a las abejas y en ese momento salieron y picaron algunas personas, entre ellas dos de nosotros, de los de parques y jardines, un elemento de protección civil y tres o cuatro civiles a los que les picó también una abeja. Tras el accidente ocurrido con las abejas que atacaron a varios trabajadores y civiles, Marco Figueroa cuenta por qué Protección Civil pasó a hacer la acción de acordonar el parque. Tomó la decisión de acordonar el área y cerrar el jardín para evitar riesgos con las personas que iban a convivir o hacer ejercicio y por medio de ellos solicitar el apoyo de bomberos voluntarios para la reubicación del enjambre. Pero tal vez la pregunta de muchos es por qué este accidente no se previó a lo que Figueroa explica las condiciones del panal que no se encontraba a la vista como es lo normal y como este incidente sirve de aprendizaje para futuros trabajos. La verdad es que normalmente los enjambres de abejas están a la vista. Normalmente cuando se estacionan en algún árbol solamente se adhieren a una rama y usted puede ver el racimo como si fuera un racimo de uvas, así puede ver el enjambre porque ahí es donde se estacionan temporalmente normalmente las abejas cuando van haciendo sus viajes. Así que cuando los vemos, pues ya le hablamos a los bomberos, ellos van y los retiran un canasto en una cesta y van y los reubican fuera de la ciudad para que ellas continúen su viaje porque normalmente van de un punto a otro seguramente en busca de comida. En este caso, que no se nos había presentado, estaban en el interior del tronco del árbol y no se veían abejas que estuvieran volando ahí alrededor para darnos la idea de que tomáramos esa precaución. Para finalizar, el director estima que el parque reabra sus puertas este martes para que todos los capitalinos que solían realizar sus actividades físicas o recreativas las retomen, además de hacer mención de la importancia que tienen las abejas para el medio ambiente y que es la razón por la cual se tomaron dichas medidas en el lugar. Yo esperaría que inclusive ya fuera en trabajo y mañana, porque también si no lo retiran, las abejas no están acostumbradas a estar en el suelo. Entonces a veces ellas voluntariamente se salen porque ya no es un hábitat que les guste esa posición. Entonces si llega a llover y ellas lo ven como un riesgo al estar pegadas al suelo, lo más seguro es que Solita se va a salir del enjambre y va a buscar otro lugar donde instalarse. Pero de todo modo, espero que se entre hoy y mañana por los bomberos, porque es un parque de mucho uso. El asunto de las abejas es un asunto delicado, porque inclusive ya se legislo en la materia. Por la importancia que tienen en la polinización, ya está prohibido matar los enjambres. Antes de qué forma los retiraban, hace todavía algunos años, ustedes reportaban un enjambre en alguna casa o en algún árbol que iban y les aplicaban normalmente fuego para quemar el enjambre y acabar con él. O sea, lo extinguían. Pero desde que se legislo, ahora se tienen que tener cuidados especiales con las abejas por su papel en la polinización y entonces se tienen que reubicar sin dañarlo. Eso requiere una preparación y requiere de un equipamiento, por ejemplo. Requiere de los guantes, el velo, la casaca, el ahumador, para que con todo el respeto a su integridad puedan introducirlas en una cesta y poder reubicarlas en un punto no peligroso. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.